Un saldo de una jovencita de 12 años sin vida y cinco personas más con heridas de gravedad fue lo que arrojó la volcadura de un auto. Viajaba en este vehículo una familia, venían sobre la carretera Torreón Saltillo y en el percance, pues bueno, se habría derivado de la ponchadura de un neumático. Cinco lesionados y una jovencita fallecida fue el saldo de una aparatosa volcadura ocurrida en el kilómetro 116 de la carretera Torreón Saltillo, donde una familia que viajaba hacia Tamaulipas sufrió la ponchadura de una de las llantas, situación que ocasionó el fatal accidente. El percance se registró a la altura de elegido por venir en la mencionada carretera por donde transitaba la familia a bordo de un vehículo Nissan March color blanco con placas de Tamaulipas. Según los pasajeros, al irse desplazando de poniente a oriente, uno de los neumáticos delanteros estalló, ocasionando que la unidad saliera del camino y volcara en repetidas ocasiones. Trascendió que la familia, compuesta por seis integrantes, regresaba a su ciudad natal, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de vacacionar por varias semanas en Torreón Coahuila, donde cuentan con familiares. Una jovencita de 12 años, identificada como Grecia, que viajaba en la parte trasera de la unidad, salió proyectada por la ventana y al caer al suelo, su cabeza golpeó contra unas piedras, lo que le quitó la vida de manera instantánea. Testigos del fatal accidente se detuvieron a ayudar y llamaron a 911 para pedir el auxilio de paramédicos, pues los pasajeros se encontraban bastante heridos, por lo cual se desplegaron dos unidades de Cruz Roja para la atención de la emergencia. Los paramédicos confirmaron la muerte de la jovencita de 12 años, cubrieron su cuerpo y procedieron a valorar el resto de los pasajeros, efectuando el traslado de los cinco que fueron llevados a diferentes hospitales. Agentes de la Guardia Nacional procedieron al acordonamiento del área y llamaron a la Fiscalía para que fueran ellos quienes realicen las investigaciones para determinar la forma exacta en que ocurrieron los hechos. Los peritos en criminalística ordenaron el levantamiento del cuerpo y con el apoyo de una empresa funeraria fue trasladado a Saltillo, donde será analizado en el servicio médico forense para determinar la causa exacta del fallecimiento. Para Telezócalo, Daniel Revilla.